Buenos días, Yami. Mucha actividad deportiva nos dejó este fin de semana y arrancamos en el plano nacional con las semifinales del torneo Apertura 2022 de la LPF y se disputaban las semifinales de ida en este torneo en donde los equipos buscaban dar el paso que los acercara a esa final. El Alianza Fútbol Club recibía al Atlético Chiriquín, el Estadio Rommel Fernández y el Juvenil Reinald Niño Verley al minuto 35. Le daría entonces el gol que le valía entonces para la victoria y la ventaja del equipo verdolaga de cara a lo que sería este semifinal de ida y pronto ya entonces este fin de semana para la vuelta. En el segundo tiempo el equipo de Chiriquí tuvo una gran oportunidad al minuto 71 con una gran atajada sin duda alguna de Kevin Melgar por el Alianza que impedía entonces lo que podría haber sido el empate para los chiricanos. Eso tras un remate de José Bernal pero todo quedaría con ese sello del 1 a 0 y se llevaría entonces esta ventaja por la mínima los verdolagas. Habló el director técnico del equipo de Chiriquí Alberto Valencia. Era muy feliz, estoy muy tranquilo, creo que el equipo hizo el planeamiento adecuado que realizamos durante toda la semana, creo que el equipo cumplió, creo que los jugadores hicieron lo correcto en su funcionamiento, creo que si por ahí éramos un poco más profundos o tal vez un poquito más de efectividad frente al arco de ellos, creo que el partido hubiese sido un empate o por qué no ganar dentro de la posesión de la pelota y el juego, creo que fuimos muy superiores. Creo que un partido queda abierto con un 1 a 0 y va a tener esa vuelta, esos otros 90 minutos en casa, ¿qué virtudes le ve este Atlético Chiriquí para poder llevarse la victoria, la remontada y la victoria? Sí, tenemos que remontar, tenemos que hacer la historia, tenemos que pasar a la final, creo que el equipo está en un gran momento deportivo, el juego está muy bien, estamos entendiendo que a pesar de nuestras bajas, nuestro equipo cumplió, estuvo bien para enfrentar a este rival y de una u otra forma vamos a ir a San Cristóbal con todo el apoyo de toda la provincia de Chiriquí y eso va a ser también una gran alina extra que nosotros vamos a tener para lograr ese pase a la final. Y otro de los encuentros emocionantes en estas semifinales de ida de la Liga Panameña de Fútbol fue el choque del Tauro Fútbol Club y el Sporting San Miguelito, un duelo que también quedó abierto porque gana el Sporting San Miguelito por 2-1 los rojinegros, entonces se llevan esta ida. Los goles fueron tras un doblete de Luis Uñiga al minuto 27 y al minuto 54 y descontó por los taurinos Gustavo Chará y todo entonces queda para lo que será la vuelta este próximo fin de semana, así que ya tanto Verdolagas como los académicos tienen medio pie en la final de la Liga Panameña de Fútbol.